Chica Artistas, hoy es febrero, así que creen que hoy nos voy a consentir, porque estuve leyendo todos sus comentarios y descubrí que les habían encantado unas uñas que yo traía en un video ya pasado, así que en el video de hoy, en la video clase de hoy, les tengo el tutorial, ¿quieren verlo? ¡Vamos! Para comenzar, Chica Artistas, pues tenemos que hacer una preparación, aquí lo que estoy haciendo es empujando la cutícula y retirando la célula muerta o perigio de todas mis uñitas, ahora vamos a hacer un limado súper suavecito con una lima muy, muy suave de grano 240 y nada más vamos a retirar la capita de grasa que tienen por arriba, ahora vamos a colocar un poquito de primer en la punta para asegurar el gel y aquí vamos a poner, vean, esta es una magnífica, magnífica noticia, ustedes pueden utilizar el gelolingua, para colocarlo como base en el sistema de gel semipermanente, así que facilito, facilito, lo pueden usar también para la base, lo van a meter una capa muy delgadita en sus uñas y la van a meter a curar a la lámpara por 30 segunditos, ya que haya salido, vamos a poner un gel de color, en el caso de las uñas que yo traía, era este tono de verde, también luego me puse un verde que era como más turquesa, pero la que ustedes vieron en el video y la que les encantó fue este color verde, entonces le vamos a poner una capita en todas las uñas, va a salir de la lámpara y así como salga, vamos a utilizar un glitter, aquí estoy utilizando este que es como super finito y es en color azul y vamos a meter nuestro dedo al envase, yo sé que se ve super raro, pero es super rico hacer esto, es una sensación muy extraña, pero padre, y vas a frotar con tu dedo para eliminar todo el brillito que no se va a adherir a la uña, cuando frotas, ve, así es como queda, super super brillante, es como si fuera un efecto espejo, pero con colores, y aparte es super sencillo porque lo estamos haciendo con glitters y con gel semi permanente, entonces así de facilito es como lo hice, vas a frotar en todas tus uñas, a mi me estaba ahogando, vas a frotar en todas tus uñas el glitter, vas a limpiar super bien y vamos a sellar con el geloling one determinado, vamos a darle una capa, lo metemos a curar a la lámpara y te doy un consejo, dale una segunda capa para que pueda quedar super liso y no se sienta lo grumosito de los glitters, así de facilísimo es como me hice estas uñas, me da mucho gusto que te haya gustado y pues dale un like, compártelo y nos vemos en el próximo video, los quiero mucho cartitas, bye!